Yo soy Paulus Peller, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. Un organismo intergubernamental que se creó en el año 1949. Está abocada a la educación, a la ciencia y la cultura. Son ya 66 años de experiencia en nuestra querida Iberoamérica. La Secretaría General está en Madrid y estamos presentes en todos los países donde se habla el castellano y el portugués, en toda Latinoamérica, en el Caribe y en la península ibérica. Proyecto que le llamamos Metas Educativas para el año de los Bicentenarios en Latinoamérica hacia el año 2021. Son 11 metas que dicen respecto a la educación básica de una forma general, pero con un rol muy importante igualmente para la educación superior, que es justamente donde se forma toda la gente, todo el equipo involucrado en la educación. Son 11 metas que se han acordado a partir de un trabajo que se llevó a cabo por los ministerios de educación, con la presencia muy fuerte de la sociedad civil, de organismos no gubernamentales, en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno en Mar del Plata en el año 2010. Respecto a la evaluación y seguimiento de las metas, y para ello creamos el IESME, Instituto de Evaluación y Seguimiento de las Metas. Proyecto que se lleva de forma articulada en todos los países, tenemos la base de este programa en nuestra Oficina Nacional de Paraguay, en Asunción, en Asunción, es una prioridad. Y sobre todo, la educación que se lleva a cabo a lo largo de la vida. Quisiera subrayar también un importante proyecto que estamos iniciando en este momento, hacia una universidad abierta iberoamericana. Es un espacio que creamos para que en red el conjunto de instituciones de educación superior de la región pueda articularse y pueda actuar conjuntamente entre sí y entre todos los países. En ese sentido, llevamos a cabo un programa que está ubicado en el Centro de Autos Estudios Universitarios, el CAEU, que responde a demandas puntuales, específicas que vienen entre los países. Son las infraestructuras más importantes en el campo de la ciencia que se ponen o se buscan poner a disposición de toda Iberoamérica a partir de programas de movilidad de estudiantes, de estudiantes de grado, de posgrado, de investigadores, de profesores. Eso se está preparando en este momento para que en el próximo año lo podamos inaugurar solemnemente en la reunión, en la cumbre que vamos a tener en el bello país de Colombia. La importancia de las movilidades académicas, que por cierto ya llevamos a cabo en la OEI desde el año 2000 con tres o cuatro programas, como son el de movilidades académicas, movilidad docente, el Pablo Neruda. Pero quiero mencionar sobre todo un nuevo programa que estamos iniciando en este momento. El programa Pablo Freire es un programa que se lleva a cabo para estudiantes de profesorado. Es muy común ver programas de movilidad en otras áreas, pero para estudiantes de profesorado eso realmente es una innovación. Pablo Freire es un bellísimo ejemplo de un esfuerzo que la OEI pone y articuladamente con los demás organismos iberoamericanos para permitir que ya a partir de este año, estamos hablando del año 2015, ya empecemos con las primeras 500 o 600 movilidades. Entonces buscamos a lo largo de los próximos años llevar a cabo algo próximo o quizás hasta rebasando. ¿Verdad, Rebeca? ¿Verdad? Rebeca Grinspan que nos anunció en Río de Janeiro el año pasado las 200 mil movilidades. Hablamos de las infraestructuras de las escuelas y ese es un aspecto sumamente importante. O sea, aparte de formar bien a los maestros y a las maestras, necesitamos cuidar de las condiciones. Hoy día tenemos casi 70 mil escuelas en América Latina y Caribe donde todavía no llega la luz eléctrica. Y para ello desarrollamos un proyecto muy importante y muy significativo que se llama Luces para Aprender. ¿Qué quiere decir Luces para Aprender? Precisamente buscar llevar energía eléctrica a través de paneles solares a estas escuelas aisladas, alejadas. Y para ello hemos desarrollado un proyecto desde hace dos o tres años que lleva ya energía eléctrica a escuelas. Y cuando hablo de energía solar, llevamos también internet. Junto con internet, llevamos la oportunidad de acceso a una multitud de proyectos, de informaciones, de conocimientos que antes no estaban accesibles. La escuela en realidad en estos sitios termina por transformarse en un centro comunitario porque toda la comunidad acude a la escuela en las noches, sobre todo, para programas de arfabetización, para reuniones de la comunidad, para la discusión de programas de salud y tantos otros que son importantes en estas comunidades aisladas. Bueno, yo quería finalmente agradecer a ustedes todos por la presencia, por la atención, decir la importancia estratégica que la Organización de los Estados Iberoamericanos para la educación, para la ciencia y para la cultura tienen que lembrar, como estoy lembrando ahora, que la OEI es una organización bilingüe donde la lengua portuguesa y la lengua castellana están siempre presentes a cada momento. La OEI pertenece a Iberoamérica, pero cada vez más se hace presente en todo el globo donde se habla el portugués y donde se habla el castellano. El mundo de la iberofonía. Muchas gracias. 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 Gracias.